A cada rato a mí me llega un mensaje de gente preguntándome, escribas, ¿cómo yo hago para que mis mezclas suenen así gigantes, que suenen grandes, que suenen como que ocupan muchísimos pasos, que tú las oyes y suenan hoy una inmensidad? Quizás tú mismo que estás escuchando este episodio también tienes esa duda y justamente de eso vamos a hablar en el episodio de hoy, así que vamos a la intro y comencemos. Hola mi gente, escriba este lado y bienvenido a este episodio número 31 de Detrás del Productor, donde hablaremos sobre todo lo relacionado con la producción de música urbana para ayudarte a ti a ser el mejor productor posible desde tu estudio casero. Si tú eres nuevo en este podcast, aquí vamos a estar hablando sobre cuáles son esas cosas que tú tienes que saber para tú ser un muy buen productor musical, para ser un productor pro, que no necesariamente es tipo tutorial, como que dale click aquí, dale click aquí, sino esa parte que es un poquito más de la mentalidad, de el conocimiento que tú debes tener para tú poder hacer de mejor forma este trabajo de productor. Y en este episodio vamos a estar hablando sobre cómo tú puedes hacer para tú lograr que tus mezclas suenen grandes, que suenen inmensas. Pero antes de entrar de lleno al tema, vamos a agradecer a nuestros patrocinadores como se lo merecen y es Distrokey, que es una compañía que te puede ayudar a ti a subir tus canciones a las plataformas digitales para que las puedan escuchar en Spotify, en Apple Music y muchísimas otras más tiendas digitales. Y esto es con solamente un solo pago anual y tú puedes subir todas las canciones que tú quieras. Aparte de subir las canciones, ellas te permiten hacer cosas súper interesantes, como por ejemplo el Hyper Follow, que eso es que como tú ves el link que tú pones en la bio, en Instagram, tú puedes tener un link para que tú puedas mandar a la gente a todas las tiendas digitales para escuchar tu música y ese link se actualiza solo. O sea, que tú no tienes que estar pendiente de actualizar ese link. También tú tienes las tarjetas promocionales, que es esto de, tú ves como esta imagen que la gente publica en las historias cuando sale el nuevo lanzamiento de su canción, que es como un diseño hecho con el cover de tu canción. Distrokey te da eso completamente gratis si tú pagas la anualidad para subir las canciones. Y también tú puedes poder participar para entrar a las listas de Spotify que tiene Distrokey. Distrokey. Todo esto con un costo anual para subir todas las canciones ilimitadas que tú quieras y tú recibes el 100% de la ganancia. Distrokey no se queda con absolutamente nada. Si tú quieres registrarte en Distrokey, en la descripción aquí de este episodio te voy a dejar un link para que puedas registrarte con un descuento y así aprovechar todos estos beneficios. Y bueno, vamos ya a comenzar a hablar de cuáles son esas cosas que tú puedes hacer para que tus mezclas suenen grandes, para que tus mezclas suenen gigantes. Y lo primero es que vamos a destapar un mito que yo siento que es muy común entre los productores. Y es que si tú quieres hacer que las mezclas suenen grandes, tú tienes que meterle muchos sonidos para que esos sonidos suenen grandes. Y realmente pasa lo contrario. Si tú agregas muchos sonidos, todos esos sonidos tienen que ser cada vez más pequeños para tú poderle abrir paso en la mezcla. Si tú tienes 10 sonidos, tú tienes que hacer que esos 10 sonidos funcionen entre ellos para que en una mezcla tú lo puedas escuchar. Claro. Ahora, si tú tienes 100 sonidos, es imposible que tú puedas escuchar los 100 sonidos. Así que tú vas a tener que ir haciendo como que, por ejemplo, si es un sintetizador, cortarle al sintetizador para abrirle espacio al bajo. Para abrirle espacio al otro sintetizador que suena un poquito más de frecuencia grave. Pero cortarle también por arriba para hacerle que lo que suena más por arriba también tenga su espacio. Y al final del día tú vas a comenzar a cortar todos estos sonidos para poder abrirle un espacio en la mezcla. Lo que hace que agregarle mucho sonido a tu mezcla puede hacer que los sonidos, en vez de sonar gigantes, suenen pequeños. Así que este es el primer mito que debemos romper. De que para que la mezcla suene gigante tiene que tener mucho sonido cuando realmente puede ser exactamente lo contrario. Si tú tienes una mezcla que solamente es kick, snare, bajo, piano y voz. Tú puedes hacer que esos 5 elementos suenen gigantes. ¿Por qué? Porque tienes más espacio para hacerlos sonar gigantes. Si tú le metes demasiado sonido, tú vas a tener, como te dije, que cortarle los pedacitos a todos los otros para poder abrirle espacio a los sonidos. Sin embargo, al ponerle menos sonido, puedes darle más espacio a cada uno. Tienes que cortar menos cosas de cada uno, haciendo que cada sonido suene más grande. Entonces, eso es lo primero que tú tienes que tener en cuenta si tú quieres hacer que tus mezclas suenen gigantes. Es buscar la forma, si tú eres el mismo productor que está trabajando esta mezcla, es hacer que tu mezcla, que tu instrumental tenga menos elementos para tú poder dejarle ese tamaño gigante a esos pocos elementos que tú tienes. Lo siguiente que tú puedes tomar en cuenta para hacer que tus mezclas suenen gigantes es tener en consideración que el contraste es uno de tus mejores amigos. Y hay veces que no es hacer que la mezcla suene gigantes, sino contrastarla con algo que suene pequeño para que dé la sensación de que realmente es algo gigante. Y el contraste es algo muy interesante. Por ejemplo, si tú ves el fondo acá, que de hecho yo puedo, vamos a ver, apagar aquí estas luces. Para los que están viendo en video, yo acabo de apagar todas las luces. Fíjate cómo por contraste yo salgo muchísimo más en la luz aquí en el video. Eso está haciendo que yo me vea como con más importancia dentro del video. Entonces, si llevamos esto al tema del audio, si tú haces que un elemento resalte, entonces los otros elementos pueden estar pequeños detrás de ese elemento dentro de la música. Pero el hecho de que ese elemento principal resalte, ya te da la impresión de que todo está grande. Y que todo está acompañando a que este elemento, en este caso soy yo, para las personas que lo vieron en el video, que este elemento esté resaltando. Entonces, ese contraste es lo que me está dando esa sensación de grandeza, por lo menos en este caso que soy yo. En una canción sería ese elemento principal, por ejemplo, las voces. Si yo hago que el beat suene un poquito pequeño en algunos elementos por detrás y que la voz suene grande, ya me va a dar la sensación de grandeza. Porque la voz está sonando grande. Ahora, esto mismo del contraste no tiene que ser solamente con relación al volumen. Puede ser, por ejemplo, con relación a la amplitud estéreo. Si el lado derecho o el lado izquierdo contrasta con el otro lado, por ejemplo, el lado izquierdo contrasta con el lado derecho, tú vas a tener la sensación de que la canción creció. Y me explico un poquito. Si tú tienes, por ejemplo, un shaker de un lado, pero del otro lado tú no tienes un shaker, sino que tú tienes un hi-hat haciendo algún otro movimiento, ya la canción no es lo que tú escuchas en el centro, sino que se escucha como si fuera súper amplia hacia los dos lados. Y tú no tienes que tener la canción entera paneada. Simplemente con panear un shaker hacia un lado y un hi-hat hacia el otro lado, ya te da la sensación de que la canción es de ese tamaño. De qué tan amplio tú tengas paneado todo. Si tú lo paneaste 100% a un lado y 100% para el otro, ya tú tienes la sensación de que la canción es 100% para ambos lados de grande. Porque esos dos elementos te están creando ese contraste haciendo que la canción suene así de grande. Ahora, si tú quieres hacer que el coro, por ejemplo, suene así inmenso, que suene grande, que suene como que, óyeme, que explotó una cosa así increíblemente grande. Hay veces que creando el contraste con la sección anterior te va a dar esa sensación de que la canción creció, de que la canción explotó, de que la canción se volvió gigante. Y ese contraste me explico, por ejemplo, si tú estás en el intro y el intro tú quieres que entre el coro y que cuando entre el coro así que la canción se sienta así gigante. Quizás tú no tienes que hacer que el coro suene gigante, sino que el intro suene más pequeño. Entonces, al tener ese contraste del intro pequeño con el coro gigante, con el coro abierto, que no tiene que ser tan gigante, te da una sensación de que el coro fue grandísimo cuando realmente puede ser que no haya sido tan grande. Sino que el intro fue tan pequeño que hizo que ese coro sonara grande. Entonces, ya tú tienes estos dos elementos que te pueden funcionar muchísimo, que es pensar que es muy probable que teniendo menos elementos, tú puedas darle más espacio a esos elementos, haciendo que suene más grande. Y el contraste que tú puedes hacer entre las dos secciones, entre las dos áreas de la canción, para hacer que suene así súper grande. Ahora vamos a hablar un poquito de los errores que puede ser que tú cometas buscando esta grandeza y cómo tú podrías solucionarlo. Por ejemplo, si tú comienzas con el intro, con pocos elementos, y ya dijimos que pocos elementos pueden hacer que suene grande, que suene épico, y quizás tú te has estupado con esta situación. Tú comienzas en el intro, y en el intro tú tienes la voz, quizás tienes un teclado, y tienes el bajo, que últimamente está muy de moda, que en el reggaetón este bajo, que se queda pegado, y aparte de que se queda pegado, tiene un sidechain, que se queda como que, que va corriendo, que eso lo están usando muchísimo en los intros de los instrumentales ahora mismo. Ahora, ¿qué pasa? Cuando usan ese bajo, generalmente es un bajo estéreo, que suene estéreo, con ese sidechain, hay gente que le agrega reverb también a ese bajo inicial. Tú tienes solamente esto, como este teclado, tienes ese bajo, quizás tú tienes alguna percusión sencilla, que suena como que hay un poquito de fondo, y le avoses. Si tú le agregas mucho reverb a las voces, tú tienes mucho reverb también en este sonido inicial que está sonando, eso te va a sonar súper épico, te va a sonar súper grande, y el error, o el problema, con el que se topan algunos productores es, que luego de pasar a esto, cuando entra en la canción, que tú ves que entró toda la percusión, que entró el bajo, que entró toda la melodía, que entró el coro, la canción como que no se siente tan grande, como que se siente, hay veces que incluso se siente lo contrario, como que tú tienes este intro así tan grande, y luego la canción como que entra chueca, como que entra así chiquitica. Esto es justamente por eso, porque tú tuviste ese contraste de este intro grande, entonces el coro ya no parece tan grande, porque lo contrastaste, pero quizás al revés. Entonces, si tú quieres que el intro suene grande, pero al mismo tiempo tú quieres que el coro también suene grande, tú puedes como quien dice falsificar este contraste por uno o dos segundos, y ya eso es suficiente para darte la sensación de que el coro entró más grande. ¿Cómo tú puedes hacer esto? Sencillo. Antes de entrar al coro, quita todos los sonidos. Esto también es un recurso que utilizas muchísimo en reggaetón en estos días, y no solamente en reggaetón. ¿Tú sabes quiénes lo usan mucho, mucho, mucho en música electrónica? Ponte a escuchar música electrónica, que generalmente en EDM, casi todos los géneros de música electrónica, el coro es la parte como más tranquila de la canción, justamente antes del drop. Y fíjate que el coro suena así como épico, que suena grande, que suena como que, y aparte de que suena grande, suena como que va creciendo, 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 y va subiendo así. Llega un punto que si tú sigues creciendo, cuando entra el drop, no va a sonar como que explotó algo grande. ¿Por qué? Porque tú creciste tanto en esta parte inicial, que ya no hay para dónde crecer. O sea, el espacio que tenemos dentro de una canción no es infinito. Ese espacio se acaba. Y llega un punto en que tú no puedes crecer más de ahí. Entonces, ¿qué hacen en música electrónica? Tú ves que crece, 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 después se pone chiquitico, boom, y entra el drop, y ahí suena como que explotó, que es algo grandísimo. Tú puedes utilizar ese recurso en reggaetón. De hecho, es muy usado. Y la mayoría de veces lo que hace es como que la canción así, por ejemplo, en el intro. Comienza el intro, y cuando ya va a entrar la voz en la introducción, como que la música quizás se filtra un poco, y entra este bajo así, estéreo, grande, que te había dicho hace un poquito más atrás. Esto va creciendo, 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 y justamente antes de entrar al coro, la pista se para completamente en seco, la voz dice un punchline que le queda, y ahí entra el coro. Fíjate que tú ahí acabas de utilizar el mismo recurso que utiliza la gente de música electrónica. Está creciendo, 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 se pone todo chiquitico, y el coro puede entrar con el mismo tamaño del intro. Pero por tú haber puesto todo chiquito, ya el cerebro como que se resetea, y tú tienes ese contraste de chiquito, a grande. Entonces, piensa, que si el coro, tú quieres que suene grande, entonces, el verso, el intro, tiene que sonar pequeño, para dar la sensación de esta mezcla gigante. Fíjate que ahora mismo lo que estamos, es como quien dice, jugando, con la percepción de la gente. Y es que hay veces que para hacer que las mezclas suenen gigantes, no es que tú tienes que hacer algo raro, sino que tú juegas con la percepción de la gente, para dar la sensación de que ese sonido está realmente gigante. Entonces, recuerda, si el intro suena grande, el coro va a sonar pequeño. Así que, créate una pequeña sección, antes del coro, para que suene pequeño, para que el coro ya vuelva a sonar grande. Otro error, que cometen algunos productores es, pensar, que la ubicación, el volumen, o la reverb, son cosas estáticas. Cuando digo ubicación, me refiero a la posición, en el estéreo, o sea, el panorama, el paneo, la posición que tú tienes de un sonido, en el paneo, en la canción. Eso, también el volumen, claro, el volumen, y la reverb, que sería la profundidad. Esto no tiene por qué ser estático, en la canción. Nosotros podemos jugar con eso, para dar la sensación de grandeza. Generalmente, cuando queremos pensar en algo grande, queremos algo expandido, hacia los lados, expandido, hacia la profundidad, y también que tenga un poco más de volumen. Eso es lo que nos va a dar la sensación de grandeza. Entonces, si queremos volumen, claro, subimos el fader. Si queremos expandido hacia los lados, claro, abrimos el paneo. Y si queremos expandido, hacia la profundidad, abrimos la reverb. ¿Qué pasa? Que hay productoras que cuando están mezclando, le agregan la reverb, panean las cosas, le ponen el volumen, y ya. Óyeme, si tú quieres que la canción suene grande, en un lugar, recuerda, juega con la percepción, y no dejes que esto sea estático. La parte que tú quieres que suene gigante, la parte que tú quieres que suene más grande, entonces tú puedes abrir ese estéreo, tú puedes darle un poquito más de volumen, tú puedes agregarle un poquito más de reverb, para que tenga más profundidad, y luego que se acabe esa sección, tú vuelves y te llevas todo eso. Le secas un poquito la reverb. Lo que tú tienes paneado así al estéreo, tú lo pones un poquito más hacia el centro. El sonido que te daba la grandeza, quizá vuelves y lo pones un poquito hacia atrás. Y eso tú lo logras con la automatización. Por eso te digo que no tiene que estar todo estático, sino que tú puedes ir automatizando las cosas. Por ejemplo, que en el verso tú tienes, ok, tú tienes tu percusión, tú tienes tu sonido, la voz y ya. Cuando entra el coro, si tú grabaste voces de refuerzo, súbele un poco la voz de refuerzo, que esté paneada hacia los lados. Ya las voces se van a sentir mucho más grandes, se van a sentir inmensas. Si tú tienes shaker, si tienes high-hat o cosas así, en el coro, panealo hacia los lados, para así de una vez dar la sensación de que la canción creció en el coro. Hay gente que también algo que hace es que le pone un plugin como de hacer, como ensanchar en estéreo. Cuidado con esto, porque te puede dar problemas de fase y cuando tú escuchas la canción en mono o en dispositivos que no reproducen el estéreo así completamente, entonces tú puedes tener problemas como que el sonido se pierde. Así que puede causar el efecto contrario. Pero un poquitico de esa expansión en estéreo puede darte una muy buena sensación cuando entra al coro. Por ejemplo, que un sonido de la melodía tú coges y lo expandas en estéreo y ya eso también te va a sentir como que la canción creció hacia los lados. Le pusiste un poquito más de reverb en el coro, la canción también creció en cuanto a la profundidad. Y un sonido que tú quieres que tenga la sensación de grande, por ejemplo, de nuevo volvemos a la música electrónica, fíjate que hacen algo cuando llega el drop y es este sintetizador que te va a dar el sonido principal, te lo ponen así al frente. No hay más nada. Tú nada más tienes el sintetizador ahí delante y luego lo otro detrás y eso hace que suene gigante. Kick, bajo, sintetizador. Por ejemplo, yo creo que el Big Room es un género que hace eso que solamente con 3 o 4 sonidos yo tú tienes esta sensación de que la mezcla es súper grande porque le deja ese espacio contrastando con todo lo otro y luego te sube la reverb y todo eso en el coro o en el drop y luego todo eso te lo quita y vuelve a hacer que la canción suene un poquito más pequeña. Por eso es que, por ejemplo, en canciones de rock un elemento que usan mucho de ellos es que los primeros 2, 3, 5 segundos de la canción suena como con el aspecto del teléfono y después suena como de repente ¡CAN, CAN! ¡BAM! Y entra la guitarra así súper fuerte paneada completamente hacia los lados. Ya tú vas a tener la sensación de que la canción entera es gigante. Simplemente porque tú tuviste ese contraste de que la canción sonara pequeña al inicio. Entonces fíjate que sin tú hacerle muchas cosas a la mezcla con tú tener esa sensación, ese contraste desde el inicio de que la canción sonaba con efecto del teléfono ya el resto de la canción te va a sonar grande porque ya tú escuchaste ¡Ah, mira! La canción suena así. ¡No! ¡Buu! Suena así de grande. Ya ese contraste te dio esa sensación. Entonces, también el otro error que vamos a hablar de lo que dijimos al principio de que con menos elementos tú puedes darle más espacio a eso, a todos esos elementos. Ahora, si ya tú tienes muchos elementos y vamos a decir que quizás la producción no lo hiciste tú, que tú estás mezclando o con muchos elementos o es que te suena bien porque tú quieres que suenen todos esos elementos. ¿Qué tú puedes hacer para que eso suene grande? El mayor error que cometen los productores es querer que todo esté al frente porque sienten que así va a sonar grande. Y no. Elige cuáles son los elementos principales dentro de tu mezcla y haz que eso sea lo que ocupe la mayor parte del espacio y que los otros se queden como por detrás acompañando eso y dándole el soporte para que ese sonido que tú elegiste como principal sea el más grande. Ese sonido es que tú vas a hacer que crezca en cuanto al estéreo que crezca en cuanto al volumen quizá en cuanto a la profundidad como tú decidas crecerlo pero que lo otro quede un poquito más pequeño para que este dé la sensación de grande porque recuerda con uno o dos elementos que te dé la sensación de grande de gigante ya tú tienes para que la mezcla suene grande no tienes que sonar todo grande sino que con esos elementos que llaman la atención que suena grande ya, te va a dar la sensación que suena grande. Ahora, yo quiero ponerte una tarea según lo que hemos hablado en este episodio yo quiero que tú escuches canciones que tú sientes que las mezclas son grandes y comienzas a identificar si algunos de estos elementos que hablamos aquí fueron utilizados que realmente los secretos son principalmente dos menos elementos para hacer que esos elementos que tú tengas si suenen grandes y crea contraste entre las secciones para dar la sensación de grandeza muchas veces una falsa sensación de grandeza pero que funciona de igual manera entonces la tarea es escucha esas canciones que te gustan porque suena grande y chequea ¿suenan grandes realmente enteras? ¿o es que me da la sensación de que sonaron grandes en el intro y ya yo me fui con la percepción de que la canción entera fue grande porque me crearon ese contraste desde el inicio o fue que en algún momento por ejemplo en el intro la canción se puso chiquita creció en el coro y ya eso me dio la sensación de que la canción creció pon atención en las canciones que te gustan en las canciones que tú sientes que suena gigante y chequeate eso analiza esta parte porque me atrevo a apostar que fue jugando con esto y mayormente la forma más fácil de tú lograr esto este sentimiento de que la mezcla suena gigante es con los contrastes es contrastando las partes que antes de que entre el coro vamos a ponerlo un poquito más chiquito para que el coro se sienta que entró más grande que en el verso luego yo lo pongo un poquito más pequeño le quito elementos porque también una forma de poner pequeño en los versos es quitando elementos de esa forma yo puedo darle grandeza a esos elementos porque tengo menos y cuando entre el coro que tengo más elementos entonces lo paneo hacia los lados y estoy dando la sensación de que un creció hacia los lados y tengo más elementos que aunque sean más pequeños entre ellos porque tuve que abrir el espacio al ponerlo para los lados me va a sonar más grande en el coro en el verso perdón tengo menos elementos lo puedo dejar un poquito más hacia el centro pero darle grandeza con profundidad y todo eso así que no estamos dejando caer los gigantes de la canción la grandeza de la canción pero como quiera estamos haciendo uso de los contrastes así que por eso te digo que si tú te pones a analizar esas canciones es muy probable que te des cuenta que utilizan estos recursos para lograr esa grandeza esa gigantes no sé si está bien dicho pero lo digo así para lograr esa gigantes en la música es muy probable que lo hagan utilizando estos recursos y mira te digo una cosa si tú todavía no estás feliz con tus meclas recuerda que tú puedes aprender conmigo en sonidopro.com ahí tengo cursos por ejemplo el de cómo mezclar beats y también el de voces que te puedo enseñar cómo grabar editar afinar y mezclar tus voces así que tú quieres aprender a mezclar como todo un profesional en sonidopro.com tú puedes aprenderlo y recuerda que los cursos en sonidopro tienen una garantía de 30 días eso quiere decir que tú te puedes inscribir 100% seguro de que te va a gustar el curso y si no te gusta el curso pues tú nos escribe y te devolvemos el dinero así de seguro yo estoy de que los cursos en sonido pro realmente te van a gustar y que si tú te inscribes de verdad siento que tú vas a aprender muchísimo así que ya tú sabes si tú quieres inscribirte a los cursos y que sea yo tu mentor sonidopro.com espero que te haya gustado este video saludos de nuevo para nuestro pasarellador de distroquí recuerda que en la descripción del video tú tienes también un link para poder registrarte con un descuento y nos estaremos viendo para la próxima chao chau Gracias por ver el video.